Bueno, ustedes recordarán que estamos estudiando el libro en el libro de Efesios acerca de la Iglesia. Hemos comenzado varias semanas atrás, sino un par de meses atrás. Y estamos continuando con el estudio en general sobre la Iglesia hoy, pero vamos a tomar una pausa del libro de Efesios y vamos a enfocarnos en las características o distinciones de una Iglesia bíblica hoy. Pablo en el libro de Efesios nos da un tratado doctrinal de la Iglesia en general. ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? ¿Cómo debemos conducirnos a la luz de nuestro destino final, eterno, con Cristo? De eso trata el libro de Efesios. Es un tratado doctrinal acerca de la Iglesia. Tal vez podría resumirse en lo que Pablo dice en Efesios 2.10, que estaremos estudiando próximamente. Nos dice Pablo acerca de la Iglesia y nosotros que formamos la Iglesia somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Iglesia es idea de Dios, la Iglesia es concepto de Dios, la Iglesia fue diseñada por Dios y no tiene nada que ver con nosotros. Somos hechura suya. Eso nos debe indicar que no tuvimos parte en el diseño ni en la implementación de lo que es la Iglesia, los santos, los redimidos. Bueno, con eso en mente, ahora nos vamos a enfocar en acerca o contestar, tratar de contestar esta pregunta. ¿Qué distingue a una Iglesia bíblica? ¿Qué distingue a una Iglesia bíblica? Nos encontramos al comienzo de un nuevo año y pensé que sería apropiado este domingo enfocar nuestras atenciones, las marcas, las distinciones, las características que han distinguido en particular a una Iglesia como la nuestra a través de los años, la Iglesia hace lo que hace porque estamos fundamentados en estos principios que vamos a considerar hoy. Es material que muchos de ustedes ya conocen, trato de repasar este material por lo menos una vez cada dos años, así que si a alguno de ustedes les suena, eso lo he escuchado antes, correcto, lo han escuchado antes. Pero acuérdense que la mayoría de la gente que tenemos hoy son nuevos también. Me decía Josué que desde hace 10 años hasta el día de hoy hemos crecido en 126%. O sea que la mayoría de nuestra gente hoy llegaron los últimos años y muchas de estas cosas que vamos a repasar esta mañana no son conocidas. Así que es importante que todos escuchemos a lo que los conocemos, estos principios, pues repasemos, meditemos. Y gracias a Dios que el Señor nos permite hacerlo a través de su palabra. Y creo que es importante antes de enfocar nuestra atención en el año nuevo, que nos destengamos a examinar las bases de nuestro ministerio, pensando en los principios bíblicos sobre los cuales esta iglesia fue establecida. Grace Community Church en inglés y, por supuesto, en español. Y no hay duda que Grace Church es lo que es hoy y el impacto ministerial que esta iglesia ha tenido y tiene alrededor del mundo. Es el resultado de la visión del liderazgo del pastor MacArthur que este año, justamente, este año 2019, cumple 50 años de ser pastor en esta iglesia. Estaremos celebrando eso de una manera especial el mes que viene, en febrero. Pero es importante, a la luz de este trasfondo, que repasemos estos principios que fueron la base, las columnas sobre las cuales el ministerio de esta iglesia se estableció. La pregunta que cabe y tratamos de contestar hoy, entonces, es ¿qué principios deben servirnos como guía o nos sirven como guía para una práctica o filosofía de ministerio en esta iglesia? Lo ha sido en el pasado y continúa haciéndolo. Tal vez otra manera de hacer la pregunta, comenzar nuestra meditación hoy, es hacer esta pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No hacemos cosas así casualmente, ni porque se nos antoja, ni porque se nos viene una idea, idea simplemente. Lo que hacemos, lo hacemos en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo estaremos considerando una vez más. ¿Por qué esta iglesia, en un sentido, es distinta a otras iglesias? Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, han llegado a nuestra congregación de diferentes contextos evangélicos, distintas iglesias. He hablado lo suficiente con muchos de ustedes para darme cuenta de eso. Y no les toma mucho tiempo observar que lo que hacemos aquí, en nuestros servicios, en nuestros estudios en casas, en nuestro instituto bíblico, en el énfasis de nuestros misioneros y ministerios internacionales, que todo esto tiene un sabor un poquito distinto a lo que estaban acostumbrados. Si son honestos, van a decir si es cierto. Un poquito distintos somos. No somos raros, pero sí somos distintos. ¿Por qué? ¿Es que queremos ser distintos nada más? No. La razón fundamental es esta. Grace Community Church es una iglesia comprometida con lo que Dios dice en su palabra y lo que él ha revelado en cuanto a la naturaleza y conducta de la iglesia. Eso es fundamental. Eso es como nuestra meta principal. Es como el blanco que queremos siempre tener en mente cuando hacemos lo que hacemos. Por supuesto, hay diferentes estilos, expresiones culturales, formas de implementación en el ministerio que varían del original en el Nuevo Testamento, pero en general la iglesia primera, la iglesia del Nuevo Testamento y nuestra iglesia, estamos fundamentados en estos principios que vamos a examinar esta mañana. Estos son los que deben informar nuestra práctica ministerial. Nuestra teología y nuestra práctica eclesiástica está arraigada en la revelación bíblica. Eso es tal vez lo que nos hace distinto a muchas iglesias. Entonces, ¿qué cosas distinguen a una iglesia bíblica? Vamos a hacer esa pregunta. Existen varias que podríamos mencionar, pero nos enfocaremos en las más sobresalientes y vamos a llamarles a estas características las marcas o distinciones de una iglesia fiel, una iglesia bíblica. Y la primera de estas características es lo que yo llamo compromiso con la autoridad absoluta de la escritura. La autoridad absoluta de la escritura. Cuando hablamos de la autoridad absoluta de la escritura, estamos diciendo que la escritura es la única autoridad de la iglesia. Yo como pastor no soy la autoridad de la iglesia. El pastor MacArthur no es la autoridad de la iglesia. Los ancianos colectivamente no somos la autoridad de la iglesia. Ninguna denominación o grupo es la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene una sola autoridad absoluta y esa es la escritura. La Biblia, la palabra de Dios, tiene absoluta autoridad sobre la iglesia. La Biblia es el único lugar, la única fuente en que tenemos la mente y voluntad de Cristo, revelado, por supuesto, en esta palabra. Sola escritura no solamente fue el grito de la reforma, sino que ha sido un principio básico también en el establecimiento de nuestra iglesia. Sola escritura. Los reformadores hicieron hincapié en esta realidad cuando comenzaron a darse cuenta que la iglesia romana, la iglesia católica, había hecho ella como la autoridad absoluta sobre la iglesia. Ningún papa, ninguna autoridad eclesiástica, como dije, ninguna denominación, está por encima de la iglesia. La única autoridad de la iglesia es la escritura, lo que la escritura dice. Nos dice Pablo en 2 Timoteo 3.16 que toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura viene del aliento de Dios. Y útil, ¿se acuerdan? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Son productos de la palabra de Dios, de la escritura. Entre sus últimas palabras del apóstol antes de que fuera martirizado. En 2 Timoteo 4.1, él dice a Timoteo, le encarga, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica qué, ¿se acuerdan? Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Ese es el ministerio. Esa es la meta del ministerio. Cada vez que una persona viene a la iglesia, entra a la iglesia, debe escuchar justamente esto, la palabra de Dios expuesta. No programitas, no dramas, no pura música y saltos y aleluyas. Debe escuchar el trazo de la palabra de Dios. Para eso venimos. Por esta razón, los pastores de una congregación deben cumplir con este mandamiento que Pablo le da a Timoteo cuando dice, según Timoteo 2.15, Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo lo vas a hacer? Trazando con precisión la palabra de verdad, que es la palabra de Dios en la Escritura. La predicación de la palabra revelada es indispensable, ya que es la palabra de Dios al hombre. Esto no es el producto de hombres que se sentaron a componer libros. Ese es el producto del mismo Espíritu de Dios, que usó a hombres, inspirándolos, llevándolos, como dice 2 Pedro 1.21, a escribir, a hablar la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les recuerda y nos recuerda a nosotros también, por aplicación. Primera tesalonicenses 2.13, por eso también nosotros, dice Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando recibíseis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis. No como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. La palabra, la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios. Y la prioridad del ministerio de la Iglesia, entonces, es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios a todo nivel, porque es el medio que Dios utiliza para traer a las almas a salvación y el medio que Dios utiliza, el único medio, junto con la disciplina que veremos en un instante, que Dios utiliza para santificar a aquellos que son los redimidos. Noten eso, nadie viene a conversión, nadie viene a conocer a Dios en un vacío, sino habiendo escuchado el mensaje del Evangelio en la palabra de Dios. Y nadie puede madurar, ser santificado en su vida espiritual sin la palabra de Dios. Por eso, desde el comienzo, la Iglesia de Jerusalén, la primera Iglesia, establecieron sus líderes. La prioridad del ministerio, cuando leemos en Hechos 6, 4, estos son los apóstoles, los que hablan, posiblemente Pedro, no sabemos, estos son los líderes de la Iglesia, dicen nosotros nos entregaremos a la oración, noten esas prioridades, la oración y el ministerio de la palabra. Ese es el ministerio pastoral, básico, primordial. La oración y el trazo de la palabra. Si Cristo va a reinar, si Él va a gobernar sobre la Iglesia, entonces, su palabra debe ser el centro de todo lo que hacemos. Es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. Entonces, la prioridad de la predicación y la enseñanza expositiva de la palabra es primordial en el ministerio de una Iglesia bíblica. Y eso es lo que tratamos de hacer. MacArthur escribe varios comentarios acerca de esto, pero algunos que me llamaron la atención son los siguientes. Dice MacArthur, cuando enseñamos la Escritura, establecemos la autoridad de Dios sobre los hombres. Claro. Cuando enseñamos la Escritura, establecemos la autoridad de Dios sobre los hombres. Los hombres se creen libres, se creen que pueden hacer lo que quieren. No, la única autoridad sobre los hombres es lo que Dios dice y se encuentra en su palabra. Agrega, cuando enseñamos la Escritura, honramos el señorío de Cristo sobre su Iglesia. Claro. Cuando enseñamos la Escritura, continúa, modelamos el ministerio de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Es lo que ellos hacían. Continuamente se dedicaban a, como veremos, a la enseñanza de los apóstoles. Cuando enseñamos la Escritura, continúa diciendo, damos a la gente la perspectiva de Dios y su voluntad sobre cada aspecto de la vida. Claro que sí. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para ti, para tu vida? No vayas a buscarla en algún lugar. Se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra en su verdad revelada. Cuando enseñamos la palabra de Dios, dice MacArthur, equipamos a los creyentes para llevar a cabo el ministerio de cada uno para la edificación de la Iglesia, que es lo que leímos en Efesios 4, etcétera. O sea, la importancia, la prioridad de trazar, enseñar la palabra de Dios. Compromiso con la palabra, entonces, es el primer principio, la primera característica, distinción de una Iglesia bíblica. Compromiso con la palabra de Dios. Si no, ¿por qué llamarse Iglesia bíblica? Hay muchas Iglesias que se llaman Iglesia bíblica esto y lo otro, pero la pregunta es, ¿están comprometidos con la palabra de Dios? En segundo lugar, otra marca de una Iglesia fiel, una Iglesia bíblica, es la prioridad de la adoración. La prioridad de la adoración. En otras palabras, ¿qué hacemos cuando adoramos? Nuestra respuesta a Dios, que es nuestra adoración, debe estar basada en el conocimiento de Dios que se encuentra en su palabra. Siempre es así. Nuestro concepto de Dios determina nuestra adoración. Si nuestro concepto de Dios es superficial, liviano, light, así va a ser nuestra adoración. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las Iglesias aún llamadas evangélicas hoy? Si tu concepto de Dios es errado, superficial, así será tu adoración. Si tu concepto de Dios es basado en lo que Él revela en su palabra, entonces, esa adoración será coherente con lo que piensas de Dios. Nuestra adoración es el resultado de lo que la Escritura nos dice acerca de Dios, su naturaleza, sus atributos, su obra, su voluntad. Dios revelado como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, debe dominar nuestra experiencia de adoración. Y cuando cantamos himnos, si ustedes prestan atención, noten que nuestros himnos están basados en revelación escrita. Son, por lo general, himnos tomados de la Escritura, compuestos de tal manera que podemos cantarlos y tienen una música preciosa, lo que sea, pero están basados en la palabra de Dios. Eso no sucede en la mayoría de las Iglesias. donde hay un estribillo que se repite 15 veces y es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y realmente no hay enseñanza bíblica en lo que se canta. No es lo que tratamos de hacer aquí. Cuanto más y mejor conozco a Dios en su palabra, más profunda será mi expresión de adoración y alabanza a Él. Entonces, nuestra prioridad como pastores, como maestros dentro de la Iglesia es exponer la palabra de Dios, lo que Él dice acerca de Él y eso dará como resultado en los creyentes conocimiento bíblico, elevación en la adoración que Dios demanda. Escucha esto. La alabanza, que se usa mucho esta frase, la alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza, la adoración nunca es respuesta a un tono, a una música particular, a un ritmo, no es el resultado de manipulación por parte de un director de alabanzas que nos invita a aplaudir o mover el cuerpo, saltar o lo que sea. He estado en varios de estos servicios en mis años de predicación alrededor de Latinoamérica. Eso no es adoración. Danzar o lo que sea, cosas que pasan por alabanza. Bueno, nada de eso. La alabanza genuina y real fluye de la profundidad de mi entendimiento de la gloria de Dios y su verdad revelada en su palabra. Eso es lo que me mueve a alabar a Dios, lo que me mueve a adorar a Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo a la mujer samaritana? Dice la mujer samaritana, nuestros antepasados adoraron aquí, etcétera, etcétera, y el Señor Jesús le responde, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Noten eso. Espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, dice el Señor, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, y repite eso. Para verdaderamente orar a Dios debemos estar compenetrados, sumergidos, familiarizados con la verdad de Dios revelada en su Escritura. Es imposible adorar a Dios sin conocimiento de Dios. O adorar a Dios como debe ser adorado si nuestro concepto de Dios es superficial, liviano o quién sabe qué. Sin un concepto alto de Dios, sin un concepto sublime de quién es Dios, no podemos adorar a Dios verdaderamente. Y cuando nos reunimos como iglesia, como lo hacemos los domingos aquí, venimos a conocer mejor a Dios en su palabra y por lo tanto responder a él en adoración. Dios es nuestra audiencia en cada culto, ¿saben? Todo lo que hacemos desde la lectura de su palabra hasta la exposición de la misma, las alabanzas que cantamos por medio de himnos, las oraciones que elevamos, nuestro escuchar la palabra de Dios, nuestros pensamientos, todo eso es respuesta a Dios y esa es la adoración. La adoración no es algo mecánico que hacemos, sino que siempre es nuestra respuesta con todo nuestro ser a nuestro conocimiento incremental de Dios que está revelado en su palabra. Adoración es la expresión de alabar a Dios con nuestro espíritu, dice el Señor, y en verdad. Y para serle franco, la adoración más impactante en nuestra vida es la adoración que elevamos a Él en silencio. Cuando estamos a solas con Él, cuando leemos su palabra, cuando estamos escuchando un mensaje tal vez en la privacidad de nuestro cuarto y escuchamos su palabra, estamos en su palabra y nos mueve a decir amén, gracias a Dios, alabado sea su nombre. Y eso es lo que debe suceder en nosotros cuando estamos reunidos corporativamente como cuerpo de Cristo aquí. lo que escuchamos en la palabra y sus verdades debe motivarnos a decir, Señor, te alabo, te doy gracias por eso. Y la mayor parte de este tipo de oración es silenciosa. No tenemos que estar saltando y gritando y diciendo aleluya y todo eso que se hace. Ahora, está bien, de vez en cuando si usted se siente que desborda en la adoración y quiere expresar algo así, está bien, no le vamos a sacar de la iglesia porque diga aleluya. Pero el punto es que la adoración verdadera se basa en lo que sale de nuestro espíritu y se basa en la verdad de Dios. Bueno, en la medida que entiendo más y mejor a Dios, más y mejor será mi adoración, ¿no es cierto? Claro. Otra distinción de una iglesia bíblica es una iglesia que tiene claridad doctrinal o su doctrina es clara, su doctrina es clara. Y por los años esta iglesia, gracias a Dios, ha sido una doctrina, ha sido una iglesia cuya doctrina es clara. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza con precisión la palabra de verdad. Eso es ser claro en doctrina, trazarlo con precisión. La Biblia demanda que seamos claros en lo que ella enseña. La Biblia nos enseña preceptos, principios, enseñanzas y la Biblia enseña principios, doctrinas que los creyentes deben entender para desarrollar convicciones que les guíen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La predicación bíblica no es contar historietas o historias o filosofías o opiniones personales, anécdotas bíblicas o peor, hablar de cosas totalmente personales, expresar opiniones salpicadas con algún versículo bíblico para darle un gustito así bíblico. No. La enseñanza bíblica es enseñar lo que Dios dice en su palabra. Por eso lo hacemos expositivamente. Tomamos un pasaje y hablamos del pasaje y explicamos lo que el pasaje enseña y hablamos de las implicaciones de lo que esta verdad bíblica tiene que ver con nosotros, etc. La Biblia tiene un cuerpo de doctrina. ¿Se acuerdan las palabras de Judas? Judas el bueno, ¿eh? Porque el penúltimo libro de la Biblia es Judas, ¿se acuerdan? Judas capítulo 1, 3 es el único capítulo así que para qué llamarle capítulo 1. Versículo 3 dice así, amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación. Noten el peso que tenía él. He sentido necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la qué? Por la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. ¿Qué fe? La doctrina. El cuerpo de doctrina debe ser entendido y predicado para salvación de los oyentes como dijimos y santificación de los creyentes. Eso es lo que hacemos. Los primeros cristianos entendieron eso perfectamente bien. Leemos ahí en Hechos 2 el comienzo de la iglesia al día de Pentecostés después de que tres mil almas se convierten después de la predicación de Pedro leemos en el versículo 42 que hacían estos creyentes. Los primeros creyentes se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles o sea a la doctrina de los apóstoles. Esa palabra que se traduce enseñanza es en griego didascalía que justamente se traduce en otros pasajes como doctrina. Se dedicaban primero por sobre todas las cosas a la doctrina apostólica. O sea la doctrina que los apóstoles habían recibido del mismo Señor Jesucristo. No es suficiente decir que uno es cristiano o que ama al Señor o que cree en Jesús. Uno debe entender la doctrina del Evangelio. Uno debe estar claro en cuanto a las verdades y doctrinas que tienen que ver con la salvación. Por ejemplo ¿por qué necesitamos salvación? ¿Qué es la condición del hombre? ¿Por qué el hombre necesita ser salvo? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que logró en la cruz? Son todas preguntas que tienen respuestas doctrinales. Uno no simplemente se hace cristiano creciendo un par de cositas. Uno tiene que conocer la doctrina bíblica. Estar convencido de esa doctrina de la redención y sus implicaciones. Desde su comienzo la iglesia cristiana buscó ser clara en doctrina. Pablo le escribe a Timoteo y a Tito que eran dos pastores ustedes recuerdan que él dejó delegados ahí delegados apostólicos en Éfeso Timoteo y en Creta Tito Pablo le dice a Timoteo en primera Timoteo 3.1 palabra fiel es esta si alguno aspira el cargo de obispo buena obra desea ser ¿se acuerdan? Versículo 2 un obispo debe ser pues irreprensible marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta decorosa hospitalario y la única función que aquí se subraya es apto para qué ¿se acuerdan? apto para enseñar ¿qué va a enseñar? Arte culinario matemáticas anécdotas filosofías no lo único que va a enseñar es a lo que él está limitado es la palabra de Dios es la doctrina revelada eso es lo que enseñamos no podemos salirnos de este libreto desde el momento que salimos de este libro de esta enseñanza de esta revelación de Dios a través de hombres de Dios que él escogió para escribir la palabra estamos diciendo disparates estamos basados entonces nuestra propia idea nuestras propias filosofías y eso no tiene cabida en una iglesia bíblica ¿por qué hacemos lo que hacemos? porque no tenemos otra es lo que debemos hacer otra vez a Tito él le dice este el obispo debe ser irreprensible capítulo 1 de Tito versículo 7 el obispo debe ser el obispo es pastor anciano este epíscopo son todas palabras intercambiables en el Nuevo Testamento refiriéndose como veremos a una sola persona el que enseña el líder el pastor porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios no obstinado no iracundo no dado a la bebida no pendenciero no amante de ganancias deshonestas fíjense cuántos en la iglesia hoy dirigen la iglesia y lo que les interesa es las ganancias deshonestas ese famoso Cash Luna y sus secuaces y todos los que pertenecen a la misma rueda imagínense para que viven para edificar a los santos para que la gente conozca salvación a través de Cristo Jesús y solamente por él no viven para sacar dinero de la gente tristemente el que va a ser líder de una iglesia debe ser irreprensible Pablo no buscando cosas raras ganancias deshonestas sino hospitalario amante de lo bueno prudente justo santo dueño de sí mismo reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina ahí está exhortar con sana doctrina fíjense en el capítulo 2 de Tito versículo 1 pero en cuanto a ti Pablo le dice enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina otra vez con la sana didascalía la misma palabra un pasor un obispo un anciano un prefítero todos términos intercambiables es un individuo que conoce la doctrina y la enseña es capaz de enseñar a otros doctrina debe entender instruir a otros sobre las grandes verdades que la escritura enseña y esto es una una empresa que dura toda una vida nunca llegamos a entender todo lo que el Señor esta es una mina de riquezas que jamás llegaremos a entender completamente pero es nuestro deber enseñar lo que Dios enseña lo que Dios dice lo que buscamos en la iglesia es que nuestra gente entienda y viva en obediencia a esa doctrina la claridad doctrinal es absolutamente crítica para salvación y absolutamente crítica para el crecimiento o madurez de los creyentes por eso hacemos lo que hacemos bueno otra marca de una iglesia bíblica es el discernimiento espiritual y va con va de la mano con lo que acabamos de decir que quiere decir discernimiento espiritual la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo la capacidad de distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero y cuando uno viaja y predica en varios contextos uno se da cuenta que el problema fundamental de la iglesia evangélica hoy es que en general la gente no entienden estas cosas la autoridad de la escritura no tienen claridad doctrinal y por lo tanto tampoco tienen discernimiento espiritual he estado en servicios donde se dice cada disparate y la gente dice amén después uno empieza a enseñar la escritura y también te dicen amén entonces ¿en qué quedamos? yo me pongo a escuchar y ver lo que veo es que no entienden porque no pueden distinguir entre una falsedad que se acaba de decir por parte de una persona y el trazo preciso de la palabra de Dios todo es amén no no Pablo le dice a los tesalonicenses tengan cuidado de no menospreciar las profecías antes bien examinen examinen todo cuidadosamente y retengan lo que lo bueno no es cuestión de aceptar todo pero si escuchar con cuidado especialmente si esta persona supuestamente predica o habla en nombre de Dios escuchar y a la luz de la palabra discernir eso es lo que dice la palabra o no eso es discernir y Pablo le dice a estos creyentes no menosprecien a los que hablan en nombre de Dios pero examinen todo con cuidado y retengan lo bueno no todo lo que se proclama o predica en nombre de Dios es algo que Dios dice en su palabra por eso tenemos que tener discernimiento ser como los nobles de Berea se acuerdan hechos 17 11 que dice Lucas que estos en hechos 17 11 estos eran más nobles que los de Tesalónica porque pues recibieron la palabra con toda solicitud pero no simplemente dijeron amén a todos sino que escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así y descubrieron que sí porque el que les enseñaba era Pablo habían recibido la palabra de Dios pero escucharon con cuidado y dijeron bueno vamos a consultar eso con la palabra de Dios eso es lo que Dios dice correcto eso es tener discernimiento mirad que nadie os engañe dice Pablo que os hagan cautivos en Colosenses 2.8 por medio de filosofía y van a sutilezas según las tradiciones de hombres conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo cuidado dice Pablo que nadie os engañe por medio de filosofías eso quiere decir ideas humanas y no según Cristo no según el Evangelio no según la palabra en el capítulo 4 de Efesios que leímos se acuerdan que la meta es para que no seamos niños dice Pablo saben la característica de un niño come cualquier porquería que encuentra en el suelo eso es lo que es un niño se lo pone en la boca como si fuera alimento y a él le sabe bien a lo mejor pero es veneno es porquería es inmundicia y Pablo dice no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina o sea no digamos amén a toda doctrina que escuchemos que por la astucia de hombres y por las artimañas engañosas del error Pablo dice cuidado no seamos niños tengamos discernimiento escuchemos retengamos lo bueno y lo que no es bueno pues lo excluimos eso no sirve como vamos a evitar ser engañados escuchando la palabra de Dios estando expuestos a la verdad de Dios y comparando lo que escuchamos con lo que Dios ha revelado en su palabra y hay verdad no es cierto que usted escucha a veces algunas personas tal vez en la televisión o algún programa radial que uno después de estar con el oído afinado a la verdad de Dios uno dice mmm uno hace la pregunta ¿dónde se encuentra eso? eso es un invento se lo sacó de la manga pero no está en la escritura pero la gente que no entiende que a todos le dicen amén si este cuate perdón este hombre representa ser un hombre de Dios le dicen amén si es hombre de Dios hay que decirle amén no, no cuidado bueno por esa razón el Señor dio el Señor Jesucristo dio a su iglesia a hombres especiales noten los mencionamos ahí en el capítulo 4 de Efesios hombres particulares apóstoles a quienes el Señor reveló la doctrina directamente profetas que también recibían directamente información revelación de Dios a otros evangelistas a otros pastores maestros ¿con qué propósito? a fin de capacitar a los santos ¿quiénes son los santos? los creyentes todos para la obra del ministerio y el la meta es que todos llegamos lleguemos a la madurez que no seamos como niños sino que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios bueno el propósito de la enseñanza apostólica la enseñanza bíblica es causar una iglesia madura producir una iglesia madura una iglesia con discernimiento que sepa distinguir entre lo falso y lo verdadero y como resultado anda en la verdad y sea lo que Dios quiere que seamos eso es lo que hacemos y número 5 otra distinción de una iglesia bíblica es santidad personal en la vida de los creyentes es obvio va de la mano es obvio que de nada vale ser ortodoxos en nuestra teología en nuestra doctrina ser muy muy este al punto todo si no estamos comprometidos con la escritura y no la obedecemos entonces somos como los fariseos que eran muy muy puntuales en cuanto a lo que creían ni lo que enseñaban pero eran hipócritas decían pero no hacían se acuerdan Mateo 23 el Señor desea que su iglesia sea santa en su conducta el Señor desea de nosotros santidad primera de San Luisenses 4.3 esta es la voluntad de Dios para vosotros vuestra que santificación eso es lo que Dios desea de nosotros Pedro escribiendo a los creyentes ahí en su primera epístola dispersos en todo en todo el imperio perseguidos por su fe Pedro les dice como hijos obedientes 1 Pedro 1.14 como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia sino que así como aquel que os llamó es santo ¿se acuerdan? así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir y eso viene de Levítico 11.44 estaba en la ley el Señor dice yo soy el Señor yo soy Jehová vuestro Dios por tanto consagraos y sed santos porque yo soy ¿qué? santo eso es lo que Dios desea de nosotros sus hijos Dios quiere que los suyos sean santos en toda conducta separados del pecado separados de todo tipo de contaminación dice primera segunda de Corintios capítulo 6 en adelante y el versículo 1 del capítulo 7 dice por tanto amados teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios entonces la santidad personal de cada creyente es crítica para la madurez de la iglesia Dios va a perfeccionar y santificar a los suyos no hay duda de eso el Señor dijo Pablo el Espíritu Santo usando a Pablo el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo la obra que Dios comienza en santificarnos salvarnos y luego santificarnos esa obra él la termina la perfecciona y lo hace por dos medios el primer medio y primordial medio que Dios utiliza es su palabra el Señor Jesús ahora al respecto dice Padre santificalos en tu verdad y después agrega que tu palabra es verdad o sea somos santificados por medio de la palabra yo espero que como resultado de este mensaje hoy cualquier mensaje aquí en este púlpito salgamos con un conocimiento más profundo de la palabra y motivados a ser más y más santos en nuestra vida práctica eso es lo que buscamos Jesús dijo santificalos en tu verdad y la única manera es tu palabra es verdad ahora si no respondemos a este proceso positivo de santificación que es por medio de la palabra Dios va a terminar su obra que él comenzó y si no respondemos por medio de la palabra la exhortación principios y preceptos de la palabra el Señor va a usar otros métodos que son un poco más drásticos él va a usar la vara de la disciplina claramente nos enseña eso el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 12 Hebreos 12 5 dice además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige hijo mío no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por él son dos reacciones que podemos en las que podemos caer una es tomarlo a la ligera cuando Dios nos disciplina o desanimarnos porque el Señor al que ama disciplina dice el versículo 6 y azota a todo aquel que recibe por hijos Dios no nos va a dejar ir y vivir como se nos da la gana si somos sus hijos él comenzó una buena obra y la va a perfeccionar por lo positivo su palabra o por medio de la vara dice el autor de Hebreos es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos porque que hijo hay a quien su padre no discipline yo recuerdo la disciplina de mis padres mientras crecía y dolía claro que dolía y sufría por eso y ustedes no sé cómo fueron instruidos pero mi padre y mi madre a veces nos daban y cómo dolía pero dice el autor de Hebreos si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos Dios solo disciplina a sus hijos él no disciplina al mundo el mundo va en carmino a la perdición el mundo va a ser juzgado y va a terminar en una eternidad separados de Dios pero sus hijos la obra que él comenzó en ellos la va a terminar y lo va a hacer a veces por medio de disciplina y esa disciplina a veces es algo duro dice el versículo 10 de Hebreos 12 ellos nuestros padres nos disciplinaban por pocos días como les parecía pero él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de qué de su santidad ven no es algo arbitrario no es algo simplemente porque Dios está enojado Dios quiere que seamos santos y somos necios a veces somos torpes somos rebeldes a veces tenemos una naturaleza caída que nos lleva en contra de aquello que es la voluntad de Dios y si no aprendemos por la instrucción bíblica el Señor va a usar métodos más fuertes pero gracias a Dios por su disciplina gracias a Dios por eso Dios demanda de nosotros un alto grado de santidad bueno nos lleva a lo siguiente otra marca de una iglesia fiel una iglesia bíblica es la pluralidad de líderes piadosos líderes piadosos es un elemento crítico en la iglesia los líderes de la congregación son los que dan la pauta establecen el ejemplo de lo que una iglesia debe ser y cada vez que la palabra anciano se usa en el Nuevo Testamento es una referencia a un pastor un obispo en la iglesia siempre se utiliza en términos plurales no había caciques en las iglesias del Nuevo Testamento no había mandamás en las iglesias del Nuevo Testamento no había una figura que era el dictador de todos ese diótrefes un falso al cual menciona Juan en su segunda epístola pero los ancianos eran hombres de Dios escogidos por él para servir y que eran se distinguían por piedad personal por eso Pablo escribiendo o dirigiéndose a los ancianos de Éfeso les dice en el capítulo 20 de Efesios versículo 27 versículo 28 hermanos ancianos tener cuidado de vosotros y de toda la grey por medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre y noten que tres se usan tres palabras acá ancianos pastorear y ser obispos todas estas referencias a la misma persona al mismo individuo un pastor es un anciano un anciano es un episcopo un episcopo es un pastor y se usan intercambiablemente son palabras del Nuevo Testamento para aquellos que sirven en la iglesia y dirigen la iglesia la palabra anciano tiene que ver con madurez la palabra episcopo o prefítero tiene la idea de supervisar y finalmente la palabra pastor tiene la idea de proteger instruir al rebaño pero son palabras que se usan para la misma persona y por eso Pablo dice miren si van a cuidar a la iglesia pastores cuídense primero ustedes dice tener cuidado de vosotros y del rebaño ese es el orden bíblico tener cuidado de nosotros y del rebaño porque si no cuidamos nuestra vida personal no vamos a tener la capacidad de cuidar a otros por eso el pastor debe ser una persona irreprensible que es la primera el primer requisito que se subraya en 1 Timoteo 3 si alguno desea obispado magnífico buena cosa desea pero que el obispo el anciano el pastor sea irreprensible un obispo debe ser irreprensible dice Pablo versículo 2 y después da todas las áreas de irreprensibilidad marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta de corosa hospitalario no dado la bebida no pendenciero sino amable no contencioso no avaricioso que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos bajo sujeción con toda dignidad no un recién convertido o sea no un neófito que goce de buena reputación entre los de afuera y los de la iglesia etcétera etcétera no cualquiera puede ser anciano debe llenar estos requisitos bíblicos si no los llena no tiene ningún lugar en ser anciano pastor de una iglesia por eso las iglesias están como están están siendo dirigidas por personas que no califican que no llenan los requisitos más básicos de lo que es un anciano o un pastor bueno los ancianos que gobiernan bien dice Pablo en 1 Timoteo 5 17 los ancianos que gobiernan bien sean considerados dobles de digno honor principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza todos capaces de enseñar pero algunos se dedican especialmente a la enseñanza como es el caso de nuestra iglesia y finalmente con este terminamos una iglesia bíblica se debe distinguir por la comunión cristiana que quiero decir con eso me refiero al ministerio mutuo entre creyentes el ejercicio de los dones espirituales y la obediencia a los mandamientos del Nuevo Testamento que tienen que ver con expresiones tales como unos a otros nos dice Pedro no lo leí pero lo voy a leer 1 Pedro 1 4 perdón 10 11 y 12 dice 10 versículo 10 1 Pedro 4 10 según cada uno ha recibido un don especial y noten que cada creyente ha recibido un don especial del espíritu lo vemos en 1 Corintios 12 lo vemos en Romanos 12 aquí otra vez según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviendo os los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios tenemos dones que el Señor nos ha dado capacidades espirituales usémosla el que habla conforme a la palabra que hable conforme a la palabra de Dios el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da etc dos tipos de dones dones de hablar o expresar por medio de la palabra y dones de servir son básicamente las dos categorías de los dones espirituales que nos da el Nuevo Testamento pero el punto es este que en una iglesia bíblica se distingue por el ministerio mutuo entre los creyentes ya sea usando sus dones como también siendo obedientes a todos esos mandamientos de unos a otros y hay un buen número de estos en el Nuevo Testamento compartir las faltas unos a otros orar unos por otros perdonar unos a otros exhortarlos unos a otros advertir servir unos a otros etc hay una serie de instrucciones que tienen que ver con unos a otros esa es la comunión cristiana que los creyentes gozan y deben llevar a cabo dentro de una iglesia bíblica gracias a Dios que en nuestra iglesia no tenemos que estar siempre detrás de los creyentes para que sirvan para que se involucren para que den sus ofrendas gracias a Dios que naturalmente en nuestra iglesia porque estamos siendo instruidos en la palabra de Dios es sorprendente que no tenemos que estar detrás de la gente la gente lo hace y lo hace no por servicio al pastor o a los pastores lo hacen por servicio al Señor y reconocen que esto es lo que la escritura les manda hacer sirven desinteresadamente sirven generosamente se dan de ellos mismos para el bien de otros hermanos y para la gloria de Dios y el que paga eso es el Señor al fin y al cabo nosotros no pagamos eso pero es lo que el Señor nos manda entonces las marcas de una iglesia fiel una iglesia bíblica se ven se observan en esta iglesia a la cual pertenecemos doy gracias a Dios por eso cada semana doy gracias a Dios por eso es un placer es un gozo ministerio en esta iglesia ¿y cuáles son estas distinciones? las que vimos hoy un alto concepto de Dios compromiso con la escritura número dos claridad doctrinal número tres discernimiento espiritual número cuatro un liderazgo piadoso número cinco santidad personal en los creyentes número seis y número siete comunión entre los hermanos ministerios mutuos unos a otros bueno yo sé que para muchos de ustedes este material es conocido pero para muchos de ustedes tal vez digan wow nunca había escuchado eso antes porque no hace mucho que está aquí ¿ve? si usted tiene reacción así usted no ha estado aquí un largo tiempo pero es bueno que nosotros repasemos todos esto me hace bien a mí y nos hace bien a todos los creyentes y particularmente si usted está en esta congregación piensa en lo siguiente usted no está en esta congregación para ser consumidor de lo que se le da usted está aquí en esta congregación para servir a otros el señor lo trajo aquí no por casualidad sino para servir ahora que el señor nos dé discernimiento en cómo servir y que ya que comienza un nuevo año que el señor nos dé la habilidad y la sabiduría para servir de una manera digna dentro de esta congregación en la cual el señor nos ha colocado vamos a terminar con una oración final y Carlos va a cerrar con un himno a mi mano izquierda va a haber algunos hermanos terminando el servicio si usted tiene alguna pregunta alguna inquietud acérquese a los que van a estar parados a mi mano izquierda hagan sus preguntas y estamos para servirles vamos a orar gracias señor te damos una vez más por tu palabra la instrucción de tu espíritu a través de tu palabra gracias señor por habernos constituido iglesia gracias señor por habernos hecho hechura tuya en Cristo Jesús gracias padre porque estamos en tu iglesia hemos sido salvados no por algo que hicimos sino por lo que tú hiciste ayúdanos siempre señor a tener esto presente y en gratitud a ti ayúdanos padre a servir a usar nuestros dones ser de beneficio a otros y señor trae gloria a tu nombre por medio de nuestra vida y nuestro testimonio en el nombre de Jesús amén gracias